El acceso a la información pública y la protección de los datos personales en pleno siglo XXI están estrictamente vinculados con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. No podríamos entender a ninguna sociedad moderna, incluso a ninguna democracia constitucional, sin estos elementos que dotan de vigor y fortaleza a las instituciones y la sociedad. Y en México nos hemos dado la tarea de construir desde el mapa constitucional e institucional justamente el desarrollo progresivo de estos dos derechos fundamentales para la corrección de una serie de errores que de manera histórica se habían venido generando en nuestro país. Y me refiero a paradigmas, a viejos paradigmas como la ausencia de rendición de cuentas, la opacidad, la propia corrupción y la arbitrariedad. Este modelo permite darle potencia y desarrollo a una democracia que está en crecimiento en nuestro país.